Consensuar la transición entre la ciudad y la huerta alrededor de los huertos urbanos de Benimaclet. Con este objetivo, la Asociación de Vecinos del Barrio lanzó un concurso de ideas. El resultado han sido 43 propuestas presentadas que suponen una base de reflexión de gran riqueza, fundamentada en la gran cantidad de información recogida, los análisis y los diagnósticos del barrio, de la ciudad y de la huerta. No se puede pensar ninguna democracia sin su participación. Y nosotros queremos participar y queremos decir cómo queremos el entorno del nuestro barrio. Benimaclet es un barrio que está ple de horta y vosotros queremos recuperar ese espacio en lo que podamos. Pero sabemos que tenemos que hablar con los propietarios que tienen los derechos y en el ayuntamiento también. Con el patrocinio de Caixa Popular y la colaboración de la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, se han entregado tres premios cuyas ideas se complementan entre sí. El proyecto PAI, Proceso de Actuación de la Huerta Integrada, recoge nueve puntos de actuación, entre ellos la rehabilitación integral del barrio desde el punto de vista energético, de accesibilidad y de espacios urbanos. Que son estrategias viables y son bastante realistas. Entendemos que eso es un incentivo importante. Por otro lado, proponíamos que era una nueva figura urbanística, que es el PAI, con H, que es un proceso de actuación de huerta integrada, para que estas zonas de transición entre la huerta y la ciudad, de alguna manera, fuera un poco como empezar un poco de cero. Desde Barcelona ha llegado el equipo del proyecto Welcome, tu barrio, tu casa. Una iniciativa en la que el debate y la participación de todos los implicados es el eje central. Es un poco innovador, lo definimos así, porque en lugar de presentar un proyecto cerrado, un proyecto de urbanismo cerrado, nosotros proyectamos un proceso. Un proceso que se desarrolla a lo largo de cinco talleres, y que ve incluidos los vecinos y las asociaciones, el ayuntamiento, los propietarios y nosotros arquitectos dentro del mismo proyecto. El proyecto Dialex per la Acció es una de las propuestas más posibilistas. Su objetivo es la conservación y el diálogo entre los vecinos y la huerta. Es un proyecto que abarca la totalidad de los problemas, no se centra únicamente en uno, sino que intenta abarcar, pero siempre con una idea primordial, que es esa, la del tránsito, la de la relación de la huerta con la ciudad. Y también el hecho de generar una continuidad de los huertos urbanos que existen ahora en Merimaclet y que tienen un éxito tremendo, y que se nota que es una necesidad en la población. Todos los proyectos presentados se pueden ver en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la UPV y en la NAU de la Universidad de Valencia durante esta semana. Posteriormente se trasladarán a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos y a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Tras el éxito de la convocatoria, la Asociación de Vecinos de Benimaclet tiene claro el siguiente paso. Tras las elecciones pedirán una mesa de negociación sin condiciones con el nuevo Ayuntamiento de Valencia.